En este cementerio Forest Park, al oeste de Houston, está enterrado en Hispana, quien murió hace 32 años un 14 de febrero, minutos antes de celebrar el cumpleaños de su madre. Mariluz Herrato, mexicana, quien en aquel entonces tenía 33 años, perdió la vida en su propia casa, y sus familiares dicen que no descansarán hasta hacer justicia. Cada cumpleaños, ella piensa, pues, encuentras tu hija ahí tirada en el suelo con cuatro balazos, es muy difícil. No tenemos cumpleaños, es bien difícil. Difícil, pero aún más difícil de creer, es que la familia asegura que el principal sospechoso es Stephen Gary, el exesposo de la mujer. Porque él necesitaba dinero, y él tenía un seguro grande con ella, él también vendía seguro, su compañía, pero él también tenía problemas con sus pagos de casa, carro, y yo creo que mi hermana iba a dejarlo, y ella habló con mi papá, y decirle que se iba a ir, mi papá dijo que podía vivir con ellos, so yo creo que él supo de eso, y cuando supo de eso, ya empezó a poner las cosas, y lo mató. Está vivo, está casado, y tiene una compañía, y su vida es buena, y nosotros no. Y dice que su madre de 87 años, quien está muy enferma, no descansará, hasta ver al responsable tras las rejas. Por su parte, la Lubacil del Condado Forben dice que este es solo uno de los 56 casos sin resolver que tiene el condado. Estamos trabajando en el caso porque como progresan los años, hay más diferentes estudios que se pueden mandar a los laboratorios y trabajar con diferentes agencias para tratar de coleccionar diferente evidencia para tratar de encontrar a los que cometieron este crimen. Ahora las autoridades se enfocan en buscar las armas que se usaron para quitarle la vida hace rato, pero el hermano de la víctima sigue señalando al exesposo de su hermana como el sospechoso. Fue la Shipley Donuts, y fue a comprar un café y un donut, y después pidió por una receipt. ¿Quién va a la tienda a comprar un café o un donut? Y van a pedir una receipt. Es que ya estaba pensando cómo iba a poner su plan. Sí, el exesposo, él es igualmente un sospechoso como una persona de interés, pero es igual él como a varias otras personas que han sido nombradas o han sido encontradas en la investigación. Ahora la policía pida a quienes tengan información sobre este caso que se comuniquen al 281-342-5477. Reportando desde el oeste de Houston para Mundo Hispánico, Silvio Ben.